muy buenas amigos y amigas bienvenidos un día más vamos a realizar una nueva espera y esta vez vamos a a un puesto que me trae muy buenos recuerdos si os acordáis de uno de los vídeos de la temporada pasada el de la sorpresa ese animal tan bueno pues nos vamos a sentar ahí vamos un poquito a ciegas porque la verdad no sé qué hay animales sé que hay bastantes animales porque están comiendo muchísimo pero no sé lo que hay no he visto señales de macho es una buena zona para los machos por lo tanto siempre vas con el adiciente de que puedes ver alguno y vamos a ver qué pasa está el día así nublado esta mañana está lloviendo y la verdad que me gusta me gusta que el día esté así triste porque los animales puedan entrar como con más tranquilidad incluso salir antes de sus encames y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque la verdad es que tengo ganas tengo ganas de probar este puesto de ver que entra de disfrutar de la noche y si nos entra algún buen animal intentar abatirlo así es que la verdad que no no está yendo mal la temporada están entrando los animales en todos los puestos prácticamente y el único objetivo con el que salimos es el de disfrutar el de pasar la noche lo más agradable posible ahora está empezando la temperatura a ser un poquito más agradable porque hasta ahora la verdad es que han sido noches bastante frías para lo que es esta zona claro y nada vamos a ver si ya empezamos a tener mejores noches la comida empieza a bajar un poquito en el monte y empiezan a tener más necesidad de tocar los cebaderos y pues seguimos con la selección seguimos intentando seleccionar algún buen animal algún animal que se pueda desgastar sin perjudicar al resto y la verdad que vamos a un puesto en el que suele cumplir suele cumplir a nivel de machos y pese a que no sabemos lo que hay creo que podemos esperar algo vamos a intentar hacer una espera un poquito más larga de lo que estoy haciendo últimamente sin prisa ya de volver intentando disfrutar de lo que pueda entrar y sobre todo compartirlo con vosotros así es que sin más nos vemos en el puesto venga chicos hasta ahora vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acabáis de ver que le he tirado, le he pegado y lo he oído patalear bien cerca. Así es que vamos a buscarlo. Así es que vamos a buscarlo y a ver qué tal. Me ha parecido ver que sí que tenía algo de boca. Muy tarde ha entrado. Pero ha entrado solo, ha entrado sin hacer ruido. Se ha puesto a comer tranquilo y me ha dado esa oportunidad. Así es que nada, vamos a buscarlo. Venga, vamos a ver. Aquí hay sangre. He oído muy cerca, o sea que el animal no tiene que estar nada largo. Vamos a ver qué mancha hay aquí. Mira qué mancha hay aquí. Vamos a ver qué mancha hay aquí. Vamos a ver qué mancha hay aquí. Vamos a ver qué mancha hay aquí. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué mancha hay aquí. Voy a sacarlo, hacemos fotos y nos vemos y ahora os cuento. Aquí tenéis otro buen jabalí, muy buen jabalí, de tamaño muy pequeño. Me ha sorprendido muchísimo la boca que lleva, la verdad. Pensaba que llevaba bastante menos y ha sido un lance muy bonito, ha sido un lance bastante rápido, ha estado comiendo. Lo he oído llegar ya prácticamente cuando estaba en el comedero. No me lo he pensado, he visto que era un macho, que me ha dado la sensación de que tenía boca y había que aprovechar esa oportunidad. Así es que, nada, aquí tenemos un nuevo capítulo, un nuevo macho. Esto es lo que estamos buscando, esto es lo que estamos consiguiendo. Así es que, amigos, nos vemos en la próxima. Nos vamos de aguardo. Venga. Gracias por ver el video.